Ya tenemos aquí Pokémon Diamante. Vale, pues vamos a comenzar con Pokémon Diamante Brillante. Vamos a hacer un Harlock con 10 vidas. Lo del poder de la amistad, el poder del amor este. No sé si hará falta banearlo, si estará muy roto o qué pasa. No sé por qué se queda la pantalla en negro, también te lo digo. Vale, ahora. Vale, ahora. Menos mal. Me estaba empezando a acojonar. Vale, lo del poder del amor. De momento vamos a ir viendo cómo funciona. Está muy roto. Baneamos esa mierda. Está muy roto baneamos eso porque... No mola. Hola, hola. Encantado de conocerte. Te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon. Yo soy Serval, pero todo el mundo me conoce como el profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Un poquito el audio del escritorio. Los humanos y los Pokémon convivimos como amigos. A veces nos divertimos juntos y otras trabajamos codo con codo. Incluso hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. ¿Qué hago yo? Me dedico a estudiar a los Pokémon para conocerlos mejor. Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas un poco sobre ti? Está guay. Está chulo. O sea, en un momento está bien los gráficos. Mola. Vale, pues vamos a hacer este. Es que qué pena que no sean 100% como espalda y escudo los gráficos. Qué pena. Nos vamos a llamar Davo. Porque en las batallas y eso sí que se ve bien, pero... ¿Le llamas Davo? Sí. A ver, ¿sólo has visto esto? O sea, está bien los gráficos. De momento. Luego viene el Chibi y se caga. Ajá, Davo. Muy bien. Es un nombre muy bonito. ¿Y este cómo se va a llamar? Este chico de aquí tengo entendido que es tu amigo. ¿Cómo se llama? Israel. Siempre lo he llamado Israel. Y me va a salir llamarlo Israel. Así que voy a llamarlo Israel. Muy bien, Davo. Ha llegado el momento. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar. A lo largo de tu aventura conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente. Y seguro que durante el camino también aprenderás cantidad de cosas. ¿Quién sabe? Incluso puede que descubras algo nuevo sobre ti. Ahora, a ver. Adéntrate en el mundo Pokémon. Ahora viene la cagada de los gráficos. Ahora viene la cagada de los gráficos. A pesar de sus esfuerzos, el equipo de exploración todavía no ha conseguido dar con el extraño Pokémon variocolor. La moral del equipo empieza a decaer. Mientras buscan infructuosamente al Yalados Rojo del que tanto se habla. ¡Dios! Hay que concluir nuestro reportaje especial en búsqueda de los gráficos. Ofrecido por Jubileo TV para toda la red nacional. Te esperamos la próxima semana a la misma hora. En este mismo canal. A ver, lo primero que voy a hacer va a ser acelerar los textos. Eso sí que me da... Uf. Hostia, pues parecía que estaba en el endísimo. Cuadro de texto. Este. No, sí. A ver. Vamos a ver las animaciones. Ah, mira. Está lo de la caja. Ostras, notes. Sí, guarda automático. Sí, por si acaso. Vale. Afirmamos cambios. Sí, guardamos cambios. Perfecto. Vamos a correr ya. No podemos correr. Bueno, sí. Me van a contar el textaco ahora otra vez. Madre mía. Qué raro, qué raro se ve, tío. Qué raro se ve en esta Nintendo Switch. Qué raro. Bueno, vamos a bajar. Vamos a hablar con nuestra mamá. Vamos a hablar con nuestra mamá. Davo. Quizá era venido a buscarte hace un ratito. No sé qué quería. Solo dijo que era una emergencia. Qué raro lo veo. A ver, está bonito, pero raro. Ah, Davo. No vayas por la hierba alta. Los pocos salvajes podrían atacarte. No pasaría si tuvieras tu propio Pokémon. Pero como no es el caso. Vale, pues nos vamos fuera. Pueblo Hoja Verde. El laguito. Me gusta, pero no. Es súper mono, pero no. Es súper mono, pero no. Hay que ir a hablar con Israel, ¿no? Me imagino. Casa de Israel. Vale, pues vamos a entrar aquí. Uy, relax, relax. Eh. ¿Quién eres y qué vendes? Tengo prisa. Ah, hola, Davo. A ver, al lago. Tú te vienes también. Así que date prisa. Y, Davo, si llegas tarde, me arras la cama durante un mes. ¿O no? ¿Qué quiere ahora? ¿Pero se lee? Me ha dejado una cosa. Vamos a entrar en su casa. ¿Cuál ladrón de Pokémon? ¿Cuál ladrón de Pokémon? Ah, hola, Davo. Se me va a buscar a él. Pues he salido un segundo y luego ha vuelto a entrar con una instalación. Ese niño no sabe estarse quieto. No sé a quién ha salido de verdad. Quiero correr, eh. Quiero correr. Era mejor que me lleve la bolsa y la guía de viaje también. Eh, Davo. Nos vamos al lago. Te espero por el camino. Y si llegas tarde, me aceleran un mes. Que sí, que ya me lo has dicho, brother. Que ya me lo dijiste. ¿Aquí se puede cambiar de ropa y eso? No tengo ni idea. No tengo ni idea, la verdad. O de pelo. Quiero las zapatillas. Quiero ver cómo corren los pinipons. Y a la hora. Oye, ¿has visto el reportaje que han echado por la tele? Ya sabes, el de en busca de hallazgo rojo. La misteriosa aparición del Pokémon Furioso en un lago. Pues me ha hecho pensar que sí, en serio. Yo creo que en el lago de esta zona también hay un Pokémon como ese. Así que tengo un plan. Vamos a ir tú y yo a ver si lo encontramos. Vale, tengo que guiar yo, ¿no? Perfecto. Orilla, veraz. Se ve como un difuminado cuando no estás del todo cerca, cerca, cerca. Vale, al lago. Vamos a buscar al llagazgo rojo. Por los árboles se veía como un difuminado. ¿Y eso es de ahí? Profesor, tampoco hay nada extraño en el otro lado. Puede que me haya equivocado. Yo diría que algo ha cambiado, pero... Bueno, por no haber visto el lago es suficiente. Vaya, nos vamos. Profesor, se le ha agradado haber regresado así, ¿no? Después de cuatro años debe de ser emocionante estar otra vez aquí, ¿no? Una cosa, sí es cierta. En sí habita multitud de Pokémon peculiares. Espero que esta región sea la perfecta para nuestros estudios. Qué raro, ¿eh? Un abuelo niño. Qué raro, un abuelo niño. Perdonad, dejándoos pasar. Se han dejado el maletín. Se han dejado el maletín. Con permiso. ¿Qué son esos dos? ¿Y qué andaban haciendo? Eh, vamos a echar un vistazo, Dabo. ¿Cómo? ¿Que no nos metamos en la hierba alta? No pasa nada. Se queda solo un segundo, ¿no? A tiempo a que salga ningún Pokémon salvaje. Bueno, yo creo que está claro el Pokémon inicial que voy a elegir, ¿eh? La verdad está bastante clarísimo. Aquí hay algo. ¿Un maletín? Se lo habrán dejado a esos dos. ¿Qué hacemos con él? Vamos a intentar devolvérselo, pero sin saber su nombre, me pareció ir profesor. Vale, y vienen los Starlings. ¡Wow! ¡Pokémon! ¿Qué pasa? Se abre el maletín. Mira, Pokéballs, vamos a usarla para combatir. Venga, tienes que elegir una. U-Chim-Charm. Pi-Plug. Turt-Wig. ¿A quién elegiremos? A Pi-Plug del tirón. A Pi-Plug del tirón. Sí. Sí. Vamos contra Starling. Vale, el Hark empieza cuando... El Hark empieza cuando tengamos Pokéballs. Y solo podremos capturar un Pokémon de ruta, el primer Pokémon de ruta y esas cosas. Es que en batalla se ve bien. En batalla está bien. Incluso el entrenador crece en batalla. Vale, está pasando con el audio lo que tenía. Está pasando con el audio lo que tenía. Y hay momentos que se escucha mal. La KG no me metas crítico. Con la mala suerte que... Solo me he quitado un PS. Vale, no, no, no. Aunque me metas crítico está bien. Aunque me metas crítico está bien. Vale, está. Aquí se debilita. Y a ver cómo funciona el repartir experiencia. Que por lo que he leído te extrae. Le leas bastante fuerte. Uf, tu Pi-Plug es increíble. Pero mi Turwi que es mucho más fuerte. Eso no es Pokémon de otra gente. Bueno, no teníamos elección. No les importará, ¿verdad? No sé, no sé. Oh, aquí está el majetín. Si lo llego a perder el profesor se habría puesto hecho una furia. Eh, oh no. ¿Lo veis? ¿Habéis usado los Pokémon que había adentro? ¿Lo habéis hecho? Ay madre. ¿Qué va a decir el profesor? No quiero ni pensarlo. Bueno, me llevo el majetín. Va, que te vas a quedar con un chimchar. Te va a venir bien y todo. Vaya. ¿De qué va todo eso? No entiendo nada. En fin, vámonos de aquí, Davo. Es un poco más resultado herido en el combate. Si nos atacan otros Pokémon podemos percarnos en apuros. Ahora sí que me guías tú, eh. Quiero correr, quiero correr. Quiero ver cómo corren los pinipons. Quiero ver cómo corren los pinipons. Venga, leyendo que yo te sigo. Sé que tenemos que volver a estos Pokémon, ya que no son nuestros. Pero me gustaría pasar algún tiempo más con este pequeño. No puedo correr, eh. Con la B no corro. Con la A tampoco. Anda, si son los de antes. El señor mayor nos está mirando, ¿no? Vaya me ha dicho que habéis usado nuestros Pokémon. Dejad que los vea, por favor. Ya veo. Aunque así están las cosas. Vaya, volvamos al laboratorio. No nos los piden ni nada. ¿Cómo? Sí, claro. Espérenme, profesor. Creo que deberíais venir a veros al laboratorio más tarde. Hasta luego. Vale, pues iremos al laboratorio, pero... No entiendo nada. No sé si se habrá enfadado o qué. Porque no nos ha regañado. Ni nos ha pedido que le devolviéramos los Pokémon. En fin, deberíamos irnos a casa nosotros también, Davo. Vale, pues nos llevan a casa. Aquí está nuestra mami pinipón. Nuestra mami pinipón. ¿Qué ocurre, cielo? Vaya, hijo. ¿Qué cosas te pasan? No me alegra que tanto tú como Israel estéis bien. El señor del que me habla se es casi con total seguridad el profesor Serval de Pueblo Arena. Muy famoso por sus investigaciones sobre los Pokémon. Y he oído que impone bastante. Davo, creo que deberías ir al Pueblo Arena a verlo. Y explicarle por qué te viste en la necesidad de usar uno de sus Pokémon. No te preocupes. Seguro que lo entenderá. Oh, espera. Ponte esto, anda. Bien, las deportivas. Las deportivas. Las deportivas. Ir a Pueblo Arena es toda una aventura. ¿No te parece? Pues con estas deportivas podrás ir mucho más rápido. A ver, déjame meterle a las instrucciones. Tiene de todo la palanca izquierda para moverte mucho más rápido. Con estas deportivas levantarás el polvo del camino hacia la aventura. Vale, pues será que no hay que pulsar nada. Simplemente pulsar a tope y ya podemos correr. Vale, pues ahora hay que ir al siguiente pueblo, que no recuerdo cuál es. Vamos a hablar con la gente de las casas. Como estamos en un pueblo podemos entrar. Las casas. Se ha guardado. Porque ha salido arriba a la izquierda. ¿Te has enterado? Por eso el Pokémon ha vuelto por el fin al pueblo de al lado. Dicen que llevaba cuatro largos años fuera. Pregunto si habrá encontrado algún Pokémon increíble en sus viajes. Davo, Davo, quiero un Pokémon Cookie. Vale, pues pídese a tu abuela. Pídese a tu abuela. Hola, niña. O señora mayor. No sé, porque tiene la misma actatura. Anda, un Pokémon. Me parece que os llevaréis estupendamente. Es verdad. Vamos a ver cómo nos ha salido nuestro Piplup loco. ¿Macho? Naturaleza mala, seguro, ¿no? Seguro que naturaleza mala. Lo típico en mí. Ahora me sale modest. No sé lo que hace. Baja de defensa especial, sube defensa. Sin más, sin más, la verdad. Sin más. Bueno, pues no vamos a ir al siguiente pueblo. No, me imagino que habrá que ir. No tenemos Pokéballs aún. No sé si tendré opciones. Botiquín, Pokéballs, objetos de combate, vallas, objetos varios, MTs, tesoros, objetos clave. Aquí serán infinitas las... Uh, hay paroncito cuando sale un poco un salvaje. ¡Guau! ¡Un Pidus! ¡Un Pidus! ¡Guau! Vale, aún no es por el de Pokémon de ruta. O sea, aún no lo tengo que capturar porque... Porque no tengo Pokéballs. No me hagas gruñido, Bidus. No hagas esto más largo. No hagas tu sufrimiento más largo, por favor. Joder. Otro gruñido. Me va a hacer la estoleada. Ahora se mete un relajo y... Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Destructor de nuevo. De un crítico y mata al ojo. ¿Sabes yo, crítico? ¿O ha sido el poder de la amistad? Trece puntos. Bueno, ya piliaremos. Ya piliaremos. Espera, que aquí había un... Una cabeza. Un poco sabrás que se esconden en la hierba alta y te saltan por encima por sorpresa. Así que si quieres combatir contra alguno, camina por la hierba alta. Si quieres evitarlo, mejor ni te acerques. Vale. Me suena que aquí había... Una Pokeball o algo. Quiero saber cómo se sacarán Pokemons con habilidades ocultas en este juego. Porque en Spaya Escudo era con las Raids y tal. Si la Seguido Pokémon empeora, o sea, si sus P se bajan, deberías ir a casa a descansar. Vale. Otro Pokémon de ruta. Voy a pasar. Me voy a enfrentar contra el Israel. Cultwit. Y eso. Otro Pidus maravilloso. Otro Pidus maravilloso. Un poquito alto el ratio de salvajes. Starly. Este es el primer Pokémon de ruta que quiero. Este es el Pokémon de ruta que quiero, la verdad. Sinceramente. Sinceramente. Esta me da una poción. Se guardará automáticamente en tu bolsa. Pues no me da una poción. Me da varias. Me da varias pociones. Este me enseña a saltar, si no recuerdo mal. Y aquí está Maya esperándonos. Ah, ya estás aquí. Ven conmigo. El profesor te espera. Nos va a pegar ahora la chapa máxima. ¿Todo qué? Esto que ves aquí es nuestro laboratorio de Pokémon. Entremos. ¡Eh! Otra vez Israel, tío. Madre mía. ¿Cómo va? Va flipadísimo. Oye, quita de en medio. Ah, pero si eres tú, Davo. El viejo ese no es que le tenga miedo, pero tiene los torneos un poco flojos. En fin, da igual. Yo me piro. Chao. Como que te piras. Madre mía. ¿Qué ha venido eso? Tomaí es bastante impaciente, ¿no? En fin, entremos. Vale. Vamos, para dentro vamos a ver al profesor a ver qué nos dice. ¡Ah! Por fin has venido. Te llamabas Davo, ¿verdad? Deja que vea al Pokémon de nuevo. Veamos. Vaya, vaya. Este Pokémon parece bastante feliz. Muy bien. No se vale más. Voy a regalarte a Piploop. Ahora que es tuyo. ¿Quieres ponerle un mote? Sí. Le vamos a poner... Twitch. Espero escribirlo bien. Es así, ¿no? Es así. Es así. ¿Verdad? Se escribe así. Se escribe así. Se escribe así. Vale. Ajá. ¿Entonces quieres llamarlo así? Sí. Bien. Tu amigo Israel me ha contado lo ocurrido en el lago. Me ha dicho que has luchado muy bien a pesar de tratarse de tu primer combate. Además, por lo que puedo ver, aunque os habéis conocido hace poco este Pokémon y tú ya estáis estrechando lazos. Por eso quiero confiarte a Piploop. No sabes cómo me alegra que trates tan bien a los Pokémon. Porque si no lo hicieras yo... Ay, no puedo continuar. Volvamos al tema que nos ocupa. Quiero que hagas algo por mí. Le voy a observar y he dedicado mi vida a estudiar a los Pokémon. Quiero saber con exactitud qué clase de Pokémon viene en la región de Shino. Pero para eso, no necesito recopilar sus datos con la Pokédex. Y aquí es donde entras tú, jovencito. Voy a confiarte. Esta Pokédex la utilizarás para ayudarme a reunir información sobre los Pokémon de Shino. ¿Me harías un gran favor? Sí. Bien, buena respuesta. Vale, me da la Pokédex. Maravilloso. La Pokédex es un dispositivo de alta tecnología que registrará automáticamente los datos de cualquier Pokémon que encuentres. Quiero que viaje a todas partes y que busque a todas las especies de Pokémon que existen en esta región de Abo. Qué guay. Mira, yo también tengo una. Dime, ¿qué sentiste mientras recorrías la ruta 201 con tus Pokémon? Yo he vivido 60 largos años y aún me emociono cuando estoy con un Pokémon. Perdón, que me desvió el tema. Veamos, en este mundo existen incontables Pokémon. Menuda chapa me está dando, ¿no? Eso quiere decir que ahí fuera te esperan innumerables emociones. Anda, ponte en marcha, Dabo. Durán la aventura acaba de empezar. Mi primer Pokémon fue un Chimchar. Si eso hubiera sido tu elección cuando estabas en el lago, ahora tendríamos el mismo Pokémon. No es tan importante, pero me habría hecho Luisón. En fin, yo soy Maya y ayudo al profesor a rellenar entradas de la Pokédex. Y que en cierto sentido soy como tú, solo que te llevo algo de ventaja ya. Encantada de conocerte, Dabo. Te enseño todo lo que pueda, ¿vale? Vale. Yo pensaba que había combate contra Israel, pero no. Hola, soy el padre Maya. Te ha encantado ayudarte a cumplir la misión que te ha encomendado el profesor. Vale. ¿No me daban Pokéballs por aquí? Pues ahora voy a salir del combate. Esta me da Pokéballs ahora. Bien, Dabo, voy a ser tu mentor. Tengo más experiencia que tú como entrenadora y además suele llegar ante el profesor. Anda, sígueme. Ay, que me va a enseñar a capturar. Ah, no. Me voy a enseñar lo que es un centro Pokémon. Este edificio con el tejado rojo es el centro Pokémon. Es el lugar donde curran a los Pokémon heridos en combate. Hay un centro Pokémon en casi todas las poblaciones. Sí, esto es una tienda. Me suena de algo. Este edificio de tejado es una tienda Pokémon. Ya puedes comprar y vender objetos y medicinas. Como eres un entrenador novato no podrás comprar mucha cosa, pero no dejes que eso te desanime. Uy, uy, otra cosa, Dabo. ¿No te tendrías que decirle a tu madre que vas a ayudar a los de observar con la Pokédex? Pues sí. Sí. Puede que tengas que viajar bastante lejos. Así que deberías ir a avisarlo. Ah, y también te recomiendo que vayas a curar a tu Pokémon o al centro Pokémon antes de irte. Vale. Pues muchas gracias, Maya. Aún no he visto correr a Maya. Vale, pues a ver cómo es el centro Pokémon por dentro. Qué chiquitito. Y cuánto brillo, ¿no? Hostia, aquí limpia en el suelo. ¡A full! Hola, bienvenido al centro Pokémon. Vale, perfecto. Cúrame a mi piplu. Cúrame a mi piplu. Por favor. Se ha guardado. Pero se guarda automáticamente. Ah, no, mira. Con R podemos guardar. Vale, vamos a guardar la partida. Vamos a dejarlo por aquí. El primer episodio. Y en el siguiente episodio, pues ya capturamos, peleamos y hacemos de todo. Chau, 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 chau.